Cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto, me separé, tengo media casa y medio auto. ¿Qué es lo que está en discusión acá? La compra de un departamento, recolecta por parte de María Eugenia Vidal. Con el cara de piedra a todos, incluyendo la ex gobernadora, ella efectivamente compró un departamento de 340 mil dólares. Quiero saber como alguien, una política que vivía en morón, se habría separado de su marido, que habría tenido muchísimos casos de corrupción, como en tres años pasa a vivir, según dice ella, en un préstamo en la isla, en el barrio más caro de la Argentina y con un sueldo estatal. ¿Pero cómo compra el departamento de María Eugenia Vidal con un préstamo hipotecario que nadie sabe en qué banco está? El departamento se lo compra a una íntima amiga de ella, que había comprado el departamento, lo vende a 340 mil dólares a María Eugenia Vidal. ¿Cómo hizo para comprarlo? Usó 140 mil de su bolsillo y después puso 200 mil dólares más. ¿Y de dónde lo sacó? Bueno, se lo prestó la vendedora. Y acá te encontrás con cosas poco comunes. ¿Usted tiene claro cómo financiaron las compras de su vivienda Vidal en la ciudad y Santilli también? Nada más que no lo sé. Sé que salió ahí en algún medio ayer, antes de ayer, pero no tengo detalles. Estás encontrando con una generosidad extrema de parte de alguien que te vende su departamento y le prestan 200 mil dólares a pagar durante 10 años. No se puede pasar de morón a la isla en 3 años con un sueldo estatal. No dan los números. Siempre fui la misma y siempre pude explicar cómo vivía.